Pondremos el conocimiento inmediatamente y convocaremos la sesión del Pleno para el día sábado a las 3 y cuarto de la tarde para que conozcamos en dicha sesión el oficio remitido por el señor Presidente de la República y la terna también que ha sido remitida por el señor Presidente Constitucional de la República y que está integrada por la señora María Alejandra Vicuña, por la señora María Fernández Pinoza y por la señora Rosana Alvarado. De parte del señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, procedo a la entrega que corresponde en cumplimiento del artículo 150 de la Constitución Política y también del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.